desgarrador noticia está circulando en las benditas redes sociales y que se está pidiendo la ayuda urgente del presidente López Obrador te pido que lo compartas para que más mexicanos estén bien enterados en conferencia con el diputado de Morena Manuel Alejandro Robles se está pidiendo de la ayuda de las y los mexicanos se está pidiendo del apoyo del gobierno federal porque esta situación es desgarradora los va a dejar con un nudo en la garganta y con los ojos llenos de lágrimas presten mucha atención con un propósito de recreación y turismo pero ya lleva 27 días que se desconoce su paradero ya se ha dado cuenta en los medios aquí en nuestro país pero hay inquietud de sus seres queridos de sus familiares de sus amigos porque no se percibe la búsqueda comprometida que ellos desearían en columbia británica entonces está aquí conmigo su hermano josué aranda ellos son originarios de oaxaca y está también aquí su prima que es arlette carrasco y pues mejor que ellos comenten cuáles son su inquietud y mi compromiso va a ser de acompañar su demanda quien primero hola buenas tardes primero que nada agradecer el espacio brindado por el señor diputado manuel alejandro pues yo vengo aquí de la manera más respetuosa a pedir apoyo nosotros como familia hemos estado buscando apoyo a diferentes instancias instituciones organizaciones nosotros pedimos que se eleve el grado de búsqueda de mi hermano para que así pueda llegar directamente a los oídos del presidente licenciado andrés manuel lópez obrador y que a su vez de alguna forma se pueda comunicar con la doctora alicia bárcena para que personalmente se realicen acciones también nosotros queremos que las autoridades canadienses se sumen que realmente se realice una búsqueda en el área de desaparición de mi hermano y que se sumen de manera eficiente y este continua a la búsqueda de mi hermano ya que mi papá ha estado en el área de desaparición de mi hermano sin embargo no no ha visto algún tipo de avance por parte de las autoridades canadienses también que se indague a profundidad más allá de lo que sucedió pues algún tipo de investigación alguna otra línea de investigación más allá de la desaparición de mi hermano nosotros desconocemos si fue secuestrado si lamentablemente pues fue por un delito que no aparece también queremos que de alguna forma se considere la posibilidad de que a través de la secretaría de relaciones exteriores de la doctora alicia se pueda tener comunicación con el primer ministro canadiense justin tredo para que se pues coordinen para realizar acciones más precisas o que si de alguna forma existiera que el mismo presidente licenciado andrés manuel lópez obrador se pudiera tener contacto con el primer ministro se pues se agradecería muchísimo el apoyo Gracias Josué Adelante Arlet, por favor Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por el espacio Realmente nosotros venimos aquí como familia con un único objetivo El pedir a las autoridades que de forma encarecida se unan a nuestra causa Y con esto puedan apoyarnos a realizar una búsqueda más intensificada de nuestro familiar Apelamos a su empatía para que con esto nos puedan apoyar a nosotros como familia Agradecemos mucho su atención y esperamos por favor que esto no se quede como un mexicano más Gracias Pues ya lo escucharon, de hecho su papá, el papá de Tomás Aranda se encuentra en estos momentos en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿Cómo se llama tu papá? Octavio Aranda Don Octavio Aranda está en estos momentos apersonado porque lo canalizaron de la atención ciudadana De Presidencia de la República, entonces vamos, me comprometo a hacerle el llamado a Alicia A la ministra, a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Para que tenga esta, no quede ninguna duda de la relevancia que tiene para el Estado mexicano El compromiso de búsqueda de Tomás Aranda Él es un chico trabajador, licenciado en empresas turísticas Una persona muy trabajadora que lleva 27 días Vamos a hacer también contacto con nuestra comunidad para que nuestros connacionales en Colombia Británica hagan lo propio, se difunda la imagen de Tomás Aranda Y pueda, sobre todo la inquietud que tenemos, que comparto, es que no se le esté dando la relevancia por parte del gobierno, de los gobiernos en Canadá Entonces, que tengan este compromiso, una búsqueda exhaustiva hasta dar con el paradero de Tomás Aranda Entonces, tengan esa tranquilidad, vamos a hacérselo saber a nuestros connacionales para que se sumen a este exhorto, a este llamado Y vamos a tener la conversación directa con Alicia Bárcena, donde les vamos a dar su contacto Para que ella lleve esto en un compromiso de primer nivel entre el Estado mexicano y Canadá ¿Les parece? Muchas gracias Bueno, eso es cuanto por nuestra parte Adelante, Margarita Gracias, buen día a este diputado y a José y a Arlet A mí me gustaría saber, desde cuándo estaba, no sé qué es de ustedes, su hermano, bueno, su hermano allá en Canadá, hace cuántos años Y si realmente son 27 días o tiene más de desaparecido Y también te lo pregunto, pues con mucho respeto y el cuidado que se debe Ustedes sabían si su hermano tomaba, tenía alguna adicción o que andaba con algún grupo Porque a veces uno no sabe el comportamiento de nuestro familiar Y que pudiera por ahí venir esta forma de extravío ¿Y qué les han dicho con las autoridades que han platicado a partir de que ustedes saben de la desaparición de su hermano Tomás? Gracias Mi hermano viajó a Canadá el día 9 de junio, salió de México, es decir, tenía menos de un mes Nosotros dejamos de saber de él el día 7 de julio, nos lo comunicó un amigo que viajó con él Me marcó a mí personalmente y me dijo que mi hermano no aparecía y que se disponía a poner la denuncia En cuanto a lo que usted me menciona, yo conozco a mi hermano, yo convivo con él todos los días hasta que él decidió viajar a Canadá Mi hermano es una persona respetuosa, recta, trabajadora Mi hermano no tenía algún tipo de vicio De hecho, es muy extraño que no se comunique con nosotros Ya que nosotros le estuvimos marcando su celular, nos mandaba buzón En cuanto a la policía canadiense, le reitero que mi papá personalmente viajó a Canadá Y él vio que realmente no existe un tipo de compromiso por parte de los oficiales locales de la comunidad de Osoyuz Y no se tiene como un expediente de búsqueda o algún tipo de indicio por el cual se pueda tener alguna otra línea de investigación Por eso mi papá ha estado presionando al consulado directamente, que ha tenido contacto Pero sin embargo no ha visto algún tipo de avance significativo en cuanto a la búsqueda de mi hermano Y pues eso es lo que yo le puedo decir A ver, ¿él viajó en junio de este año? Sí, él viajó el 9 de junio, él sacó su pasaporte, lo tramitó y sacó su visa de turista para viajar a Canadá ¿Él iba como turista, no como trabajador? No, él viajó con su pasaporte de turista, lo tramitó y sacó también su visa de turista O sea que tenía como 20 días, algo así Él salió el 9 de junio, él llegó a Canadá y se extravió el 7 de julio, tenía menos del mes de que estaba ahí en Canadá Cuando ya no supimos más de él ¿Y él tenía conocidos allá o fue nada más? Él viajó con un amigo de toda la vida de donde nosotros somos, del estado de Oaxaca Viajaron a Canadá, ellos no tenían algún conocido en Canadá ¿Y su amigo? Su amigo, él se regresó a México La cuestión aquí es que él nos comentó a nosotros, a la familia, que él se regresó por cuestiones económicas Sin embargo, nosotros se nos hace de alguna forma una mala acción, claro, de que se haya regresado Sin embargo, nosotros pedimos justamente a las autoridades competentes que se investigue todo este tipo de situaciones Que son hasta cierto punto, no sé, sospechosas Ya que mi hermano es como si se lo hubiera tragado a la tierra, no hay ningún indicio Mi papá inclusive ha hecho búsquedas de forma personal con mexicanos en el área Y canadienses que se sumaron a la búsqueda este fin de semana Lo han buscado inclusive con perros, de asociaciones que han podido ayudar a mi papá Y mismos mexicanos A ver, ya la última pregunta Porque para tener el contexto de lo que está sucediendo A pesar de las denuncias que han interpuesto ante el gobierno canadiense, no se ha hecho absolutamente nada No hay carpetas de investigación, ni siquiera de un registro desde que se levantó la denuncia Lo único que se tiene del gobierno canadiense es el registro en su página de internet Que ellos inclusive nos imprimieron la página, se la imprimieron a mi papá y se la dieron Donde vienen los rasgos y una imagen de mi hermano Es lo único que se tiene Mi papá ha pedido un expediente a la policía canadiense y al consulado Y sin embargo, no ha habido respuesta por parte de ellos En ese sentido no existe Esta voz que aparece así, es la que se imprimió como una especie de alerta Nosotros, es la fotografía que la familia realizó Es una fotografía casera donde vienen los números de contacto de familiares para que ellos se contacten Esa fotografía que aparece es la fotografía de mi hermano junto a la última vestimenta La cual fue visto él, que es donde se remarca que está con otras dos personas Que también son dos personas con las que él convivió Por eso queremos que se extienda algún tipo de línea de investigación por parte de la autoridad canadiense Porque no tenemos nada Y por ejemplo, en el lugar donde él se registró, donde estaba hospedado Era con amigos o no sé, un hotel, una casa de huéspedes ¿Qué rastros han encontrado o si están todas sus pertenencias o no? Él se estaba quedando con su amigo que viajó con él de Oaxaca Ellos, me comentó el ángel, que es su amigo Que conocieron a esas dos personas una semana antes de su desaparición Ellos ahí estuvieron conviviendo En cuanto a las pertenencias de mi hermano Las pertenencias se las entregó a la autoridad canadiense, a la autoridad local Se entregaron la ropa e identificaciones de mi hermano Para que ellos pudieran hacer su búsqueda presuntivamente Pero no le han entregado algún tipo de expediente a mi papá Muchas gracias 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 Pues ahí está familia Esta terrible noticia Pues ahí está familia Esta terrible noticia que está circulando En nuestro México Un hermano con Nacional más Que nos hace falta Tenemos también esta otra noticia En donde, bueno, el presidente López Obrador Anuncia que sí va a pedir esta ayuda Este apoyo a Justin Trudeau Para que las autoridades canadienses Pues hagan su parte Hagan su parte Que cumplan Que cumplan Para dar Pues con el paradero de Carlos Tomás Aranda El presidente dijo Que en la próxima Conversación que tenga Con el primer ministro Le va a pedir ayuda Para dar con el paradero De este joven El mandatario explicó Que tiene pendiente Una llamada telefónica Pero dejó en claro Que si no se concreta La cancillería Estará revisando el caso Con el gobierno canadiense Sí, sí Seguramente ya lo están viendo La cancillería Pero vamos a ver De qué se trata Sí, lo voy a hacer Va a buscarme el primer ministro Lo que pasa Es que en estos días Estaba creo que fuera Porque quería Hablar conmigo Dice el presidente Yo hasta ahora Me estoy enterando De este caso Pero lo vamos a atender Y si ya lo está viendo La Secretaría De Relaciones Exteriores Los cónsules Se aplican Y llevamos muy buena Relación Con los gobiernos Y bueno Pues ahí está Familia El presidente Se compromete A hacer Esta presión O jugar como Intermediario Entre los familiares De este joven Desaparecido Y el gobierno De Canadá Llegamos al final De nuestro video Muchas gracias Por acompañarnos Yo soy Carolina García Suscríbanse Y activen La campanita De las notificaciones Compartan este video Para que llegue A muchas más personas Déjenos su opinión En la caja de comentarios Y síganos también En nuestras redes sociales ¡Gracias!